Bueno, pues me clasifiqué en Lanzarote, en mi grupo de edad, con 13 horas y aquí estamos, en Hawái. La verdad que no lo tenía en mente hace unos años, pero el año pasado, como era mi último año en este grupo de edad, pues decidí intentar clasificarme y vi que en Lanzarote era posible, así que me fui para allá. La del 2013 será mi cuarta participación en Kona. En todas me ha acompañado mi mujer y la primera en el 2004 fue quizá la más emocionante, porque por fin estaba donde tanto había soñado estar, después de tantos y tantos vídeos durante muchos años, y me encontraba ahí en medio, por fin, en lo que era la gran carrera. La opción es que me costó un poco más de lo que creía clasificarme para Kona. Pensé que ya no sería el agobio de la ITU, del tema de los puntos, el que será corriendo larga. Bueno, pero al final sí que fue un poco agobiante el verte, que se acababa el plazo para meterte en la Star Lease, y bueno, tuve que arribar un poco corriendo dos Ironmans en tres semanas, me salió bien el de Zurich, y bueno, me lo pude meter, o sea, que una alegría, imagínate, al final de todo. Soy José Chomukika de Zamarga, y aquí estoy, en Hawái, ¿no? Inesperadamente, porque el año pasado intenté clasificarme en Bolton, me tuve un accidente en bicicleta, no pude terminar la bici, terminé la maratón, y bueno, pues no pude clasificarme. Y este año, en mayo, pues me apunté rápidamente a Lanzarote, fui con ilusión, pero no con la esperanza de clasificarme. No sé, parece que sonó la flota, me clasifiqué, y bueno, aquí estoy en Hawái ahora. Hola, soy Quique Martínez, de Valencia, y me clasifiqué en abril en el Ironman de Sudáfrica. Es la segunda vez que vengo aquí a competir, y nada, pues me encuentro bien, buenas sensaciones, un poco acoplándome, llegué hace unos días, y poco a poco superando el Yeldag, y moviendo un poco las patas. Bueno, una natación, pues, flipante, espectacular, todo lleno de peces, de corales, vas nadando y ves de todo, y hemos visto hasta delfines. La bici, en mi opinión, es bastante dura por el viento que hace, continuo sube y baja, mucho calor, mucha humedad, y de agachar la cabeza y no levantarte, de ir todo el rato acoplado. Y corriendo, pues, la humedad horrorosa. Hoy casi no llego a 50 minutos corriendo, mareada con el calor, y nada, la Queen Cup bastante dura, la verdad, corriendo. Pero bueno, el día de la carrera, supongo que con tanta gente y la emoción, te enteras de menos. En el Ironman de Hawái, muchísimo más. El 95% del tiempo, ruedas acoplado. El 95% o el 99% del tiempo, ruedas acoplado. Y normalmente, con mucho viento lateral y frontal. Entonces, cuanto mejor sea tu posición aerodinámica, más rendimiento vas a sacar de tu esfuerzo en el sector ciclista. En un olímpico acabas, acabas a cuatro minutos del ganador y, que es un mundo, pero acabas y parece que no has petardeado tanto. Pero en una carrera de larga, es que realmente cuando vas corriendo a cinco kilómetros, es que te parece algo irrisorio, ¿no? Cuando estás entrenando, en la carrera esa dices, madre mía, si me voy a morir aquí. Básicamente, la otra vez que vine, la verdad es que era un poco pardío, porque me clasifiqué en el Ironman de Lanzarote, era mi primer Ironman, y vine aquí un poco y aquí estás un poco como abrumado en todo el ambiente, todos los nervios, segundo Ironman que haces y así el Ironman de Hawái, vienes con muchas ganas. Y nada, un poco aprender. Entonces, básicamente aprendí que es durísimo, esta carrera es muy larga, sobre todo a partir del punto de giro de Hawái, cuando llegas al kilómetro 90 de la bici, se hace muy duro porque normalmente pilla el viento en contra, mucho calor y como te pases a la ida, a la vuelta, llegas a la maratón fundido totalmente. Y en la maratón es durísimo, en la maratón te sacan a la Twin Key y ahí pueden hacer 40 grados y durísima. Sí, bueno, hoy queda una semana, hoy es domingo, y bueno, ya me sorprende ver tanta gente, tanto en el puerto donde hacemos la natación, gente entrenando en bici, gente corriendo, vamos, esto es algo que no lo había visto nunca, vamos. Llevo tres años estudiando magisterio, ahora estoy en INEF en Granada, llevo un año allí, me queda otro año y esto es una oportunidad muy grande para mí y la verdad que cuando acabe la carrera, si me lo puedo permitir y tengo oportunidad, me gustaría dedicarme unos años profesionalmente a esto. El objetivo claro que tenía desde principios de año era Kona y todo lo que he hecho ha sido siempre pensando en Kona, ¿no? Bueno, yo me he preparado en base a las experiencias que tengo y lo que sigo aprendiendo día a día, ¿no? Me entreno yo solo, bueno, hago yo la planificación solo, pero es cierto que cada viaje que hago aprendo cosas y intento no variar lo que tenía pensado en principio, pero sí invirtiendo pequeños detalles que solamente me aporten cosas nuevas, ¿no? Mi objetivo para este año en Kona es, como siempre, intentar disfrutar al máximo de la carrera e intentar dar el 100% de mis posibilidades, sean pocas o muchas. A nivel de tiempos, el viento marca tanto la diferencia entre una carrera más larga, más lenta o más rápida, que me es muy, muy difícil preverlo. Hasta que no estás allí metido en carrera, no puedes decir si vas a hacer en bici 5 horas, si vas a hacer 5-15, 4-50, yo creo que puedes rondar por ahí una hora nadando, 5 horas y pico, 5 horas 15, 5 horas 20 en bici, la maratón, ya veremos, pero insisto en que la diferencia la marca el viento y el calor y la humedad que vaya a hacer ese año. La otra vez que vine aquí hice 9-50, depende de las condiciones, espero mejorarlo, me encuentro fuerte y posiciono en el grupo, que no se sabe, por aquí en mi grupo de edad la verdad es que hay verdaderos animales, entonces un poco dar el máximo, dar el máximo tampoco preocuparme mucho de las posiciones y yo creo que si llego bien, si llego bien a la maratón, en la maratón puedo correr bien y no hacerlo más de todo, no quedar más, ya en la parte de arriba. Bueno, mi ilusión es quedar entre los 10 primeros en principio, porque he visto los tiempos que se hicieron el año pasado y que tienen algunos triatletas que he visto en internet, pues bajar de las 10 horas y media se me va a hacer difícil, entonces para entrar en podio creo que hay que estar por debajo de las 10 horas y media. Yo creo que tener una buena natación no es vital, pero es muy importante para poder colocarte bien en bici y más en mi caso, que creo que no soy el rodador más potente, entonces todo lo que gane nadando me va a ayudar con respeto a otra gente. Y en bici hay que estar muy muy fuerte, pero muy muy fuerte, o sea yo la verdad que ahora mismo estoy empezando a darme cuenta de lo realmente de lo entrenador que tienes que estar para poder aguantar un Ironman a esa velocidad y ese esfuerzo. Entonces la clave de eso va a ser que toda la gente tiene que nadar bien en bici. Si no eres un, no rodas rápido, no optas a un buen puesto en la carrera y de los grandes ciclistas los que mejor corran pues será el que ganen, pero la condición ahí es pedalearla. Gracias. Gracias. Gracias.